Voy a apuntar justo a tu cráneo Voy a contarte todo lo que nunca te conté Voy a hacer todo más sencillo Y voy a ahorrarte otro disgusto más Yo sé que todo tiene solución Que esto es cuestión de verlo medio y lleno Que a veces no tenemos otra opción Lo mejor es decidir si o nos tenemos Voy a mirarte a los ojos Que es donde nunca me podrás mentir Lo sé, la cara oculta de todos tus miedos Van desfilando frente a mí por sí También me dices que esto ya es de locos ¿Y qué pensaste siempre por los dos? Es un impulso desmedido Que acabará muriendo al salir el sol ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo Gritaremos, pensaremos Gritaremos, pensaremos ¿Dónde esperas? ¿Dónde esperas? ¿Dónde esperas? ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo Gritaremos, pensaremos Tú me quieres, yo te lleno ¿Dónde paras? Tú me gritas, yo me quedo Tú me gritas, yo te lleno Tú me gritas, yo te lleno Cantaremos, brindaremos Tú me quieres, yo te lleno Tú mebung Tú me gritas, yo te lleno Donde espero, tú me odias, yo me quedo Gritaremos, pensaremos, tú me quieres, yo te quiero Donde paras, yo me quedo, tú me gritas, yo te espero Cantaremos, pintaremos, tú me quieres, yo te quiero Gracias por ver el video